Lanzo granada de humo Baja enemiga en combate Tomamos cargadores Punto caliente expuesto Protegámoslo Aturdidora lanzada Bauna de humo Perdimos la delantera Baja fuego Esperando otro punto caliente Atención Baja enemiga Vaya actualizada Vamos al punto caliente Ustedes en combate Tendieron Trerez ¡Encuentro! ¡No termina! Punto caliente expuesto. ¡Protegámoslo! ¡No! ¡Fíjate bien! ¡Bienvenidos lejos de la guerra! ¡Tanto granada de búsqueda! ¡Usando nuevo cargador! ¡Tenemos la relatera! ¡Viene a su rinora! ¡Atención! Punto caliente expuesto. ¡Protegámoslo! Punto caliente reubicándose. ¡Atento! ¡Enemigos lejos de la guerra! ¡Denme un momento! Punto caliente relocalizado. ¡Aseguremos el área! ¡Cambiando cargador! ¡Aseguremos el área! ¡Aseguremos el área! ¡Aseguremos el área! ¡Fauna de humo! Punto caliente expuesto. ¡Protegámoslo! ¡Lanzo granada de humo! Enemigos dentro del perímetro. 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 Vamos al punto caliente. Vamos al punto caliente. Vamos al punto caliente. Punto caliente expuesto Punto caliente relocalizado Aseguremos el área Yo te cubro El enemigo tomó la delantera Te chingas a tu puta madre perro F**k you Área actualizada Punto caliente expuesto Protejamoslo Punto caliente expuesto Protejamoslo Recargando No vaya Punto caliente reubicándose Atentos El enemigo tomó la delantera Punto caliente relocalizado Aseguremos el área Punto caliente expuesto Protejamoslo Están desorganizados Contravenido dentro del perímetro Están desorganizados Esperando otro punto caliente Atención Área actualizada Vamos al punto caliente El enemigo invasto Cerro Conexión Están desorganizados ¡Vamos! ¡Vamos!